Al cero está a menos uno, pues eran unas bajas temperaturas que habían, pero ya está volviendo todo a su ritmo. Hace frío, pero un frío controlado. Entonces, pues está bastante bien. Gracias, Daniel. Sí, está muy blanca, sí. Bueno, la luz y yo, las dos. Yo estoy loca porque el verano es y cojo color, porque de verdad, lo mío ya no es normal. O sea, la blancura que tiene esta cara es épica. Bueno, la cara, el cuerpo ya. ¿Qué planes tienes para este fin de semana? Pues mira, no lo sé. No sé si volveré a salir este fin de, no lo sé. Yo creo que no. Pero bueno, si me invitan, sí voy a ir. Pero me gustaría salir a tomar algo, pero en plan tomar algo relajado por el día, nada de fiesta ni nada. Gracias, Ángelo. Pero, no sé, me gustaría hacer algo diferente, la verdad. ¿Saben qué? O sea, se me había ocurrido una idea. Para el fin de semana este, no sé si sea, pero a lo mejor para estos días. Un bar karaoke. Ir a un bar karaoke. Es que nunca he ido a un bar karaoke. Te lo juro, me tienta mucho. Y sé que aquí al doblar de la esquina hay uno. Entonces, no sé. Sí, sí. Es que a mí me encanta, o sea, me encanta cantar y todo. Y entonces digo, bueno. Igual, lo que creo que para entrar ahí como que tiene que ser como un grupo. No sé si pueden ser dos personas o tres personas. Pero ese plan lo tengo desde hace mucho tiempo. Y nunca he ido a uno. Vamos al bar. Llévate el cel, vamos. Es bueno, Barcalo, que yo también voy a veces. Pero yo nunca he ido a uno. Me gustaría, me gustaría ir a uno. A ver cómo funciona, cómo es. Porque no sé ni cómo funciona. Qué música te gusta, yo de todo. Yo escucho todo. Pero a lo mejor, a lo mejor, es divertido. A lo mejor este fin de ese sea lo que haga, ¿eh? Porque ya le eché el ojo a ese que tengo aquí en la esquina. A ver, no sé. A ver qué tal. Gracias, Fistizen. Te estás refriando. No, no, no. No estoy bien, estoy bien. No tengo refriado ni nada. Ah, refinando. Madre mía, que no leo. Perdóname, patito. Es que el chat va muy ahí y leo lo que me conviene a mí. Pero refinando, ¿por qué? ¿Qué opinas de la canción dedicada para Piqué? Bueno, eso es otro tema. Eso es un tema muy extenso. Refinando, sí, ya después fue que lo leí. Tengo un problema. Como todo el mundo siempre me pone, está resfriado, está resfriado, está resfriado. Y yo, no, no, no. Cántanos algo. Mira, ni muertas, ¿eh? Qué vergüenza. Qué vergüenza. Te vas a marear, ¿por qué? Es que es incómodo tener el móvil así en la mano, ¿eh? Es incómodo. Con esa voz angelical debes cantar hermoso. Bueno. Algo hago, ¿eh? No sé si canto bien, pero... Me gusta cantar. Yo soy de las que canto en la ducha. Hace mucho tiempo que no canto. Pero yo soy de las que se pone a cantar ahí en la ducha. Soy yo. Los vecinos tienen que flipar a veces. Usas piercing, ¿no? Creo que tienes una voz bonita. Bueno. ¿Te pareces a alguien conocida de Perú? Sí, siempre, siempre me están comparando con gente, ¿eh? Siempre me están comparando con gente. Siempre. Sí, tienes presencia de acá. Preferencia de canciones que te gustan cantar. Ay, no sé. No sé qué preferencia. No sé. Yo canto de todo. A ver, obviamente no puedo cantar canciones de Celine Dion. Ni canciones muy... De esto, pero bueno. No, me voy a dar un tono ahí bajito. Porque yo no... ¿Te pareces a mi ex? Si no, típico comentario que me pone. Yo me parezco a todas sus exnovias. ¿Todo el mundo te parece a mi ex? ¿Todo el mundo te parece a mi ex? Tengo que tratar a ver si encuentro alguna posición en la que esté cómoda. Dios mío. Perdón. Pero es que, claro. Estoy muy incómoda así con el teléfono en la mano. ¿Cuántos añitos tienes? Tengo 24. 24 añazas. Sí, sí. Te hace falta un hombre que te saque a pasear. Yo me saco a pasear sola, pero... A ver. No es como que necesito un hombre para eso.